Llevo a la isla, lo saco de la tienda, le doblo la cabeza, le abro la cabeza, le corto un brazo, le arrastro la pierna, le saco las uñas, le muerdo las orejas. Mata que quita los pies, mata que quita los pies, mata que quita los pies, mata que quita los pies. Mata que quita los pies, 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 mata que quita los pies. Mácarin y sin actir 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 Corto los brazos, la arranco las piernas Le saco las uñas, le muerdo las orejas Con este sacalado, hoy no queda más Acarro el barco, otro día volveré Mácarin y sin actir 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 ¡Vamos a bailar el Rock'n'Carrie! 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 ¡Vamos a bailar el Rock! ¡Vamos a bailar el Rock! ¡Vamos a bailar!